Ahí está, miren. Tengo que subir el cerro. Llegué bien cansado. Es muy difícil venir a un cementerio de noche, amigos. Solo totalmente... Sí está tenebroso. Pero yo puse este reto. Ahí está buena la bajada. Miren nomás. Tengo que subir todo el cerro este. Pues son 3.15 de la mañana. La verdad... Sí está tenebroso este sitio. Para venir solo a esta hora. Pero ya saben que ustedes... Hago lo que sean, mames. Vamos a ver qué se aparece hoy. Bueno, escuchan los grillitos esos. Ahí, güey. Acá hay un lado. Vean ahí hasta el cerro que... Se ve preciosa esta vista. A ver... Voy. No, mames. Escuché como una señora llorar. Se lo juro. Escuché como una señora llorar, eh. No, mames. Yo voy a empezar con todo esto. A su madre. Ya me cagué. Ay, güey. Voy llegando ya luego, lo veo, güey. Ya se escuché una señora. A ver. Casi no se ve en este sitio, pero... Vamos a ver si no se vea nada por aquí. Ay, güey. ¿Has escucho algo? ¿Buenas? ¿Hola? Escuché todo, todo. Es tenebroso. ¿Qué pedo? Oye, güey. Se escucha un río. ¿Hola? ¿Alguien ahí? Se abrió eso. Se abrió esa ventana. Uy, otra vez. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Buenas noches. No, mames. Se abrió eso. Vía, vía. Se abrió esta ventana sola. Ay, no sabes, mamón. ¿Vía? Oh, su madre. ¿Ya tan rápido? ¿Te iba paranormal o qué? ¿Qué pedo? Vea, no mames. Está altísimo esto. Vea lo alto que está. Su pinche mare está bien alto para que esta mare se abra. Ay, güey. No mames. No, hoy no hay nada de aire. Escucha, bien ahí. Va a ser mi instinto del miedo. Ay, güey. ¿Hola? Vean, esta también está abierta. Esta oreja también está abierta. Porque estarán abiertas, ¿eh? Vean. Todos están cerrados, menos esta. El cabrón. Está. Está muy raro. Está muy raro que están abiertos. Voy a prender la lámpara. A ver, ¿qué pedo? Que si tengo miedo, si tengo miedo. Pero pues, lógicamente que a esto me dedico. Tengo que ser un poquito valiente. Es un poquito valiente para las cosas. Y tener fe en Dios. Aquí encontré una vez un ataúd. Lo dije, ¿se acuerdan? Encontré un ataúd en una transmisión, en un video también. Escucha como un perro aquí cerca. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Buenas. ¿Hay un espíritu que quiera comunicarse conmigo? ¿Hola? Esta está abierta. Esta tumba está abierta. Esta tumba está abierta. Escuchan como chifridos Venir al cementerio A las 3.15 de la mañana No lo hagan Escuchen el oído acá Escuchen Buenas ¿Es alguna manifestación que estoy escuchando? ¿O es una persona? Escuchen los dedos de abajo ¿Qué pedo? No se escuchan Hola ¿Hay un ser por aquí? ¿O una persona? ¿O una persona? Se escuchan como Como que estuvieran golpeando Se escuchan clarito como que estuvieran golpeando Se está cerrando Se está cerrando la ventana esa Ay, padrino Esto que se hace Puta m*** ¿Qué ser eres? Uy Alguien golpeó acá Alguien golpeó acá No mames Se acaba de cerrar la puerta De esa cava ¿Hola? ¿Alguien ahí? Uy, güey Vean, se cerró No mames Ya ando bien cagado, cabrino Los que no creen Actividad panormal Pues ahí está su evidencia, cabrón Los diez minutos más largos de mi vida Tampoco me un p*** reto Llovía mucho aquí en Guadalajara Y hay muchísimo lodo Aquí, aquí como que escuché a alguien Aquí escuché a alguien Vamos a ver si puede Puede irse a algo Está corriendo un poquito de viento Está corriendo un poquito de viento Como que empiezo a escuchar muchísimos ruedas Otra tumba abierta Otra tumba abierta, miren Voy a prender la luz verde Uy, güey Se ven los ojos allá Es un gato Es un gato, es un gato Hay un ser de oscuridad Una entidad oscura De bajo astral En este sitio En este sitio Vengo volviendo para el suelo Por si no me caigo Oye, escuche como un grito Ahora si me da un poquito de miedo Voy a ponerle luz verde Porque me da más obrida la blanca Hola Oye Escuche como un paso Esos son los animales No siempre deben creer que Que es algo paranormal Hay una niña, un niño O un ser de oscuro De oscuridad En este sitio Amelo saber Vamos a ver Uy, p*** eso Hola Aquí se escucha un ruido Están metiéndote a las tumbas Para ver si yo acaso Ver algo Hola ¿Alguna persona, una entidad Está aquí conmigo? Oye, oye, qué fue eso Escucho un ruido atrás ¿Hola? Hola A ver si lo han dado Es que traje nomás Mira, esta tumba abierta Nada más para cumplir el reto Vine a esta hora Para ustedes Para que vean Que yo sí Cumplo Uy, hola ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Escucho como lamento Escucho como lamento ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué se cayó? Una persona Es una persona Es una persona ¿Qué está haciendo? Mami, si esta con la tumba resaltó Hola Hola, hola Hey Allá fue corriendo, allá fue corriendo Hey ¿Quién eres? Allá va corriendo, allá va corriendo Hey A su p*** madre, güey Es un brujo, cabrón Está haciendo un ritual, una tumba No mames Ay Hola No mames Hola No mames Vean, son huesos humanos Vean No mames Oye ¿Hola? Hola Ay cabrón Iría a la tumba Iría a la tumba ¿La abrió? ¿La abriría? Uy No chingada Madre, güey No mames Yo me voy, güey No, tú estás un brujo, güey Tres de la mañana No seas mamón, güey No, no seas mamón, güey Yo me voy, cabrón No, no, que güey Yo ya cumplí con venir solo No, esta madre Ni la voy a llamar, cabrón Hola Es un brujo, güey Es un brujo y una bruja, güey Esa madre Vino a ser un puto ritual En una puta tumba Con huesos humanos, güey No mames No seas mamón Buenas noches Hombre, amigos Tengan cuidado, la neta Tengan cuidado No hay un panchón solo Yo la neta Porque estoy loco Y la neta Porque yo puse el reto ese Nomás vine por eso No, pero ya cumplí No seas mamón Salió corriendo, güey Salió corriendo Como que Le asustó Que lo luzara Y ver que le captara la cara Uy Hola No, sácate la mierda Uy, acá también No, güey Este güey aquí viene, cabrón Este güey no se va a salir, güey Este güey se va a esconder Uy Uy, no seas mamón Me está tirando cosas, güey Me está tirando cosas, güey Mierda, güey Hola Me están tirando cosas Me está tirando cosas, amigos Yo me voy a la mierda Güey, escucharon No, no, no mames Con eso no juego yo Con eso no juego, güey Tengan cuidado, amigos Tengan cuidado La neta No han ganado un panteón solo, güey Tres de la mañana No mames ¿Cómo, verga? No me cago, güey Chinga su madre Si me cago, güey La salida ¿Dónde está? No mames Brujo, bruja Chinga, güey Me metió un puto cagadón Que salió corriendo, güey Loco Un puto reto de sus manos No, no mames Güey Güey, no, güey Este güey ya se ha enojado, cabrón Sea mujer o hombre Ya se enojó Pues qué madre Me interrumpió un reto Yo qué madre Sabía que vienen a ser esas mamadas Ay, güey Ay, güey No, yo me voy aquí a la mierda Amigos, voy a cortar, amigos Voy a cortar La neta Voy a buscar la salida por aquí abajo La neta Sí Está culero Ay, güey No mames, güey No mames, güey Verga, verga, verga